Palabra el señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, hasta por 60 minutos. Pido permiso, señora presidenta, para quitarme la mascarilla. Gracias. Señora presidenta del Congreso de la República, señoras y señor congresistas, vicepresidentes, señoras y señores congresistas, conciudadanos y conciudadanas, todo el Perú y nosotros en este momento nos preguntamos cuál será la política general del gobierno. Sin embargo, no advertimos que la política general del gobierno está en sus programas políticos de cada uno de los partidos que se encuentran aquí, con pequeñas diferencias. Y esa política de gobierno está en la piel de todos los peruanos. ¿Cómo puede no estar en la política de gobierno? La salud de todos los peruanos, el combate a la COVID y a las demás enfermedades. La vuelta a la educación presencial. La seguridad ciudadana, que es un mal que nos agobia, pero que lo estamos afrontando. La infraestructura, que realmente es un desastre en nuestro país. Nuestras ciudades parecen ciudades bombardeadas, que no tienen pistas, no tienen veredas. Nuestra agricultura, 200 años abandonada, con una tecnología arcaica. Y en fin, todos esos problemas que tenemos que afrontarlo juntos. Pero he visto en los diarios ahora que ya no solamente se refieren al Ejecutivo, sino también al Congreso. Dicen, no están los más capaces. No están los más probos. Y vienen unos descalificativos graves. Pero quitémonos la venda de los ojos. Y miremos nuestra realidad. Salvo pocas excepciones, quienes nos gobernaron durante 200 años de vida republicana y nos dejaron el país que tenemos. Con una educación de pésima calidad. Sin educación de calidad no hay ninguna clase de progreso en ninguna materia. No hay progreso económico, no hay progreso social, no hay progreso cultural. Con una salud que solamente llega a determinadas personas que tienen recursos. El que no tiene recursos se muere, simple y llanamente se muere. Con una infraestructura, como hemos mencionado, que es un desastre. En todo el país. Con una agricultura abandonada. con una economía que crece, pero sin desarrollo social. O sea, no llega a todos los ciudadanos. Con una explotación minera que se dice es la que mayor recursos genera. Y eso es cierto. Es la que mayor recursos genera. Pero no se dice a dónde llega esos recursos. Porque simplemente hay que mirar la realidad. Cómo vive la gente en los pueblos aledaños a las explotaciones mineras. Vive esa familia en una choza que se llama Casa de unos cuantos metros en donde todos duermen juntos. en el mismo sitio preparan sus alimentos y crían a sus cuyes y a sus perros. Harapientos con su vestido remendado mil veces para poder cubrirse. Hambrientos mal alimentados enfermizos. Esa es nuestra realidad. Y no es que sea antiminero. Porque ustedes sabrán visto que en los últimos días hemos resuelto conflictos precisamente para que la actividad minera no se pare. Nosotros tenemos que afrontar juntos todos esos males. Todos somos peruanos. Todos queremos al Perú. Y si queremos al Perú queremos a su gente. Entonces tenemos que consensuar. para superar esos males dentro del sistema económico que está consagrado en nuestra Constitución. la economía social de mercado que quiere decir propiedad individual, libre empresa, libre iniciativa privada, pero con participación activa del Estado para terminar con los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes que tantísimo daño hacen al país. porque son precisamente los que elevan los precios de los bienes y servicios y afectan a los consumidores a los que menos tienen que somos la mayoría de peruanos. En ese sentido, señora Presidenta, en cumplimiento del mandato constitucional voy a dar lectura a la política de gobierno del Poder Ejecutivo. La concertación política es el valor cívico más importante que tenemos en este momento las peruanas y peruanos. Lo es porque ante las divergencias y tensiones que vivimos, la concertación no anula nuestras comprensibles diferencias, pero sí nos convoca a anteponer el diálogo para construir consensos por nuestra ciudadanía, por nuestro pueblo. Ahora bien, no es la primera vez que se habla de concertación en este hemiciclo y seguramente para la ciudadanía que hoy nos escucha, este parece un cuento conocido. Hay que aceptar que el ejecutivo y el legislativo nos ha costado trabajar juntos y que finalmente la inestabilidad política la sufren los que no están sentados aquí. Por eso, mi persona, en representación del gobierno presidido por el profesor Pedro Castillo Terrones, acude ante la representación nacional, ante el primer poder del Estado, convencido de que si queremos hacer las cosas bien por nuestra población, tenemos la obligación de escuchar, rectificar y trabajar juntos. Señoras y señores congresistas, les convoco pues a que hagamos de la concertación política una herramienta de trabajo por el bienestar y la justicia social. El panorama económico y sanitario ya bastante difícil puede pintar mucho mejor si en los tiempos que se avecinan trabajamos juntos para mostrarle a la ciudadanía que sí es posible gobernar democráticamente. Asimismo, como Estado nos corresponde hoy, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemorar un año más a las 146 mujeres que murieron calcinadas en una fábrica textil en la ciudad de Nueva York, en el año 1908. Mujeres asesinadas por haber levantado la cabeza frente a sus patrones para protestar por las precarias condiciones de trabajo y los bajos salarios. Una historia épica más de todas aquellas en las que son los de abajo organizados los que conquistan libertades y derechos para el disfrute de las grandes mayorías. Desde el Ejecutivo conmemoramos esta fecha reconociendo y trabajando por reivindicar una posición justa de la mujer enmasipada en la sociedad. Reconocemos a aquellas mujeres profesionales y técnicas de la salud que estuvieron y aún se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia del COVID-19 y la endemia del olvido a un sistema de salud pública por más de 200 años. Nuestro reconocimiento especial a las que ya no nos acompañan. conmemoramos y reconocemos a las mujeres del campo que desde las chacras más lejanas nos proveen día a día de alimentos a las grandes ciudades. Muchas de ellas con su liglia y el hijo en la espalda, a las trabajadoras obreras municipales, a las trabajadoras del hogar, a las trabajadoras ambulantes, a las ronderas campesinas, a las maestras de escuela, a las que sostienen las redes de las ollas comunes y vasos de leche, a todas aquellas que entregan su esfuerzo y amor para sostener a su familia y sus sueños, muchos de los cuales se ven frustrados por factores inherentes a una sociedad que las ha dejado de lado, a las integrantes de pueblos indígenas, comunidades nativas y afrodescendientes. Este es un día simbólico para afianzar el reconocimiento de derechos de todas las mujeres en su diversidad y edad para que todas vivan en libertad y con derechos. a todos a todas y a cada una de ellas nuestro reconocimiento y admiración en el día de la mujer trabajadora. Finalmente, estimadas y estimados parlamentarios, les pido que nos escuchen. Nuestro gobierno también fue elegido por la ciudadanía, al igual que ustedes. Hagamos de este momento una oportunidad para hacer las cosas mejor, para priorizar al país y corresponder a la esperanza que millones pusieron en nosotras y en nosotros. Avances del gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo no se inicia hoy. Lleva siete meses de trabajo, del cual he sido testigo desde mi condición como ministro de Justicia y Derechos Humanos. En este sentido, me permito rememorar ante ustedes los logros y avances que nuestro gobierno ha venido alcanzando e impulsando junto a los demás poderes del Estado y con la ciudadanía. En primer lugar, al siete de marzo somos más de veinticuatro millones ochocientos mil peruanas y peruanos vacunados con dos dosis, lo que representa el setenta y cinco punto nueve por ciento de la población objetiva adulta y más de diez millones ochocientos mil personas con tres dosis, es decir, treinta y tres punto dos de la población objetivo adulta. En el caso de la vacunación recientemente iniciada de nuestras niñas y niños, entre cinco y diecisiete años, tenemos una meta de más de siete millones quinientos mil y hasta la fecha hemos avanzado casi cinco millones de vacunados con dos dosis, lo que representa el sesenta y tres punto cinco por ciento y más de tres millones doscientos mil inmunizados con dos dosis, lo que a su vez representa el cuarenta y uno punto ocho por ciento de los niños y niñas objetivo. El presupuesto para educación en el año dos mil veintidós con respecto al dos mil veintiuno se incrementó en siete punto nueve por ciento que representa el monto más alto de los últimos tres años y hemos producido materiales y recursos educativos en cuarenta y un lenguas originarias. En agricultura aprobamos los lineamientos de la segunda reforma agraria y dialogamos con productores y productoras campesinas y campesinos en los veinti en las veinticuatro cumbres agrarias. Más de veintiocho mil productores accedieron a planes de negocios con una inversión de ciento quince millones de soles para el dos mil veintiuno y como en ningún otro gobierno se destinó un fondo de treinta millones de soles exclusivos para las mujeres rurales. También nuestro gobierno ha logrado otorgar una pensión por orfandad a más de dieciocho mil familias afectadas por la COVID-19. Ha destinado en el año dos mil veintiuno el apoyo económico y a NAPAI a trece millones y medio de ciudadanos y además ciento treinta y nueve millones seiscientos mil soles en alimentos fueron destinados a las personas en mayor condición de vulnerabilidad. Asimismo, hemos logrado incluir financieramente a más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas mediante la cuenta DNI y la billetera digital. Más de veintiocho mil ochocientas familias accedieron a una vivienda de calidad. Entregamos títulos de propiedad a más de quince mil familias. Además, ciento quince mil peruanos y peruanas se beneficiaron de los programas Techo Propio, Crédito Mi Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda Rural con una inversión de ochocientos cinco millones y cuarenta y seis mil empleos generados. Hemos iniciado obras de agua y saneamiento por un monto de inversión que supera los dos mil trescientos millones de soles. A nivel laboral y productivo, a través del programa Trabaja Perú, se ha creado más de doscientos mil empleos temporales. Asimismo, y gracias al bono Recuperemos el empleo, más de cuarenta y cinco mil quinientos empleos del sector privado mantuvieron sus puestos de trabajo y a pesar de la pandemia, las exportaciones provenientes de regiones por fuera de la capital aumentaron en el treinta y cuatro por ciento. Frente a la corrupción, aprobamos la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de corrupción. Además, hemos presentado un primer paquete de propuestas legislativas orientadas a prevenir y evitar las llamadas puertas giratorias en el sector público. En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, hemos realizado seis mil setecientos noventa y nueve operaciones militares en el BRAEN, lo que se traduce en la destrucción de cincuenta y nueve laboratorios de droga, ciento veintisiete pozas de maceración y decantación y doce pistas de aterrizaje clandestinas. Hemos creado la unidad de delitos ambientales, la red de monitoreo de la calidad del aire y el agua para prevenir los daños, la oficina de enlace del organismo de evaluación y fiscalización ambiental en Coracora y se aprobó el registro único de infractores ambientales sancionados por la UEFA y el plan especial multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Ante el derrame de hidrocarburos ocurrido el 15 de enero del 2022 y días posteriores en el mar de las costas peruanas durante las operaciones realizadas a cargo de Reusol, el gobierno ha declarado en emergencia ambiental la zona marino costera afectada por el derrame. Asimismo, se ha denunciado a la empresa Reusol por el delito de contaminación ambiental y se vienen imponiendo las sanciones correspondientes y como desarrollamos más adelante, nuestro gobierno ha promovido que la empresa realice la indemnización anticipada a los peruanos afectados. A respecto, en el año fiscal 2021, mediante el decreto de urgencia número 102 guión 2021, se autorizaron recursos hasta por la suma de 82 millones 700 mil soles para la ejecución de Perú en marcha, de los cuales 34 millones 300 mil soles se destinaron a 17 inversiones a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 48 millones 400 mil soles para 116 inversiones a cargo de diversos gobiernos locales. Para el presente año 2022, se está gestionando un dispositivo legal que permita asignar recursos para la continuidad de la ejecución hasta por la suma de 481 millones 500 mil soles. Nuestro gobierno ha desarrollado un nuevo enfoque preventivo y dialogante ante las demandas sociales. Sin represión, de esta forma se ha logrado disminuir numerosos conflictos sociales. En nuestra gestión hemos logrado recientemente suscribir un acuerdo con las comunidades de Capac, Marca, Huascabamba, Saiua y Taiwai y la empresa minera Las Bambas en el Cusco. En el año 2021, el Producto Bruto Interno creció en el 13.3%, la tasa histórica más alta. Los factores claves para la recuperación económica han sido el mayor avance del proceso de vacunación, ya que el control de la pandemia ha permitido aumentar la operatividad de las actividades económicas, el repunte de la inversión privada y pública, el empleo y apoyo a las familias y la mayor demanda externa. A la economía peruana le tomó sólo un año recuperar sus niveles anteriores a la dosis. Para el año 2022, la actividad económica continuará con esta dinámica y crecerá entre 3.5% y 4%. Este es nuestro objetivo. es importante destacar que en el año 2021 el déficit fiscal se ubicó en el 2.6% del PBI por debajo de lo registrado en el año 2020 y de lo previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas. A nivel de los países de la región, Perú lideró el crecimiento con una de las mayores reducciones del déficit fiscal. Esto reafirma la responsabilidad fiscal de nuestro gobierno y el impulso del crecimiento económico en favor de las familias peruanas. Finalmente, es importante reconocer que el año pasado todos los niveles de gobierno alcanzaron un récord histórico de ejecución de la inversión pública que ascendió a un monto de 39 mil millones de soles como Estado. Hemos trabajado muy duro y es necesario comunicarlo y desde luego seguir mejorando. Expondré a continuación las políticas y medidas que estamos desarrollando así como las que proyectamos concretar. Eje 1 generación de bienestar protección social y seguridad alimentaria. La crisis política no debe consumir la mayor parte de nuestra energía. Las necesidades de la gente y sus derechos fundamentales deben ser siempre prioridad. Por eso, a pesar de las difíciles circunstancias, nuestro gobierno viene trabajando por hacer que los servicios básicos y la protección social sean cada vez mejores. El reto actual, la tercera dosis y vacunación de niñas y niños. En primer lugar, quiero dejar claro que este gobierno sigue apostando por la vacunación contra la COVID-19 como una de las principales estrategias frente a la pandemia. Si bien hemos alcanzado a un amplio margen de la población, el reto hoy es cerrar la brecha de la tercera dosis para la población adulta y la primera y segunda dosis pediátrica. Para ello, estamos retomando las campañas nacionales, institucionales y domiciliarias con especial atención en los sectores más vulnerables, gestantes, niños, niñas, adultos mayores, comunidades de indígenas y personas con discapacidad. En síntesis, la meta es lograr el 85% de la nueva población objetiva que incluya niños y niñas vacunada con dos dosis para diciembre de este año. En el marco de este objetivo, las vacunas contra la COVID se encuentran garantizadas. Nuestro gobierno ha gestionado el ingreso de hasta 63 millones de dosis de vacunas durante este año, que forman parte de los contratos de hasta 138 millones de dosis de vacunas. A su vez, de forma descentralizada, fortaleceremos la capacidad de diagnóstico molecular para duplicar la capacidad instalada de procesamiento hasta 25 mil pruebas diarias y disminuir el tiempo de espera de los resultados. Felizmente, hoy en día, pocos peruanos llegan a necesitar cuidados intensivos, pero nuestro gobierno no se descuida y seguirá repotenciando los servicios de cuidados críticos. En los próximos 30 días, distribuiremos un total de 930 kits UCI y 700 equipos de alto flujo a nivel nacional y se resolverá un problema concreto de falta de personal especializado en un plazo no mayor de 45 días. El Poder Ejecutivo emitirá el decreto supremo que vialice la doble contratación del personal de salud especializado en más de una entidad pública. Recuperar la atención en la salud primaria. Debemos reconocer que la urgencia por la pandemia por la COVID-19 afectó severamente la provisión de los servicios de salud pública e incluso la atención de otras enfermedades que también generaron pérdidas de vida. cada día anunciamos la plena reapertura en los próximos 100 días de los servicios de primer nivel de atención y trabajaremos por el aumento de su capacidad resolutiva es decir de atender integral y eficientemente la demanda de salud de los ciudadanos. Para eso invertiremos en infraestructura y kits de equipamiento para 1.197 establecimientos de salud por un monto de 450 millones de soles. Así como aceleraremos la ejecución de los recursos del programa de creación de redes integradas en salud con una inversión total de más de 470 millones de soles para tener más servicios disponibles implementaremos tres hospitales móviles en las macro regiones de nuestro país. El gobierno está comprometido en establecer completamente los servicios relacionados a la salud sexual y la reproducción de enfermedades prevalentes de la infancia y por exposición a metales pesados la salud mental la vacunación regular y el tratamiento del cáncer entre otras es urgente recuperar los logros sanitarios de los niveles prepandemia. No descuidar más la atención de las otras enfermedades. Para el año 2022 en materia de vacunación regular nos proponemos inmunizar de forma completa a 500 mil niños menores de un año y 500 mil niños de hasta cuatro años con dosis de refuerzo completas a 250 mil adolescentes contra el virus del papiloma humano a 400 mil gestantes contra la dipteria tétano y tosferina un millón doscientos mil adultos mayores contra el neumococo y la influenza. Y reconociendo que hoy en día el tratamiento frente al VIH es aún inaccesible para muchas y muchos implementaremos la oferta de tratamiento antirretroviral en establecimientos de salud de primer nivel de atención en 18 regiones del país. Nos proponemos que el 90% de las personas vivientes con VIH reciban tratamiento al finalizar el año. Para la prevención del cáncer iniciaremos el tamizaje masivo y poblacional del cáncer de cuello uterino cáncer de colon y cáncer de próstata hasta en 11 regiones. En salud mental implementaremos 45 nuevos centros de salud mental comunitarios en 18 regiones al finalizar el 2022 y para reducir los excesivos tiempos de espera para las cirugías desde que se solicitan desarrollaremos un plan nacional de desembalse quirúrgico para que se puedan realizar 5 mil cirugías ambulatorias en los próximos tres meses con financiamiento del seguro integral de salud. La salud como sabemos nos no puede esperar. Salud comunitaria e indígena desde el esfuerzo de la gente durante el año 2022 incrementaremos hasta 3 mil comités comunitarios de salud en 245 distritos a nivel nacional. De esta manera se ampliará el trabajo territorial anticipado y las actividades de educación en salud. Seguimiento comunitario de las condiciones en que se encuentran las personas. Asimismo al ser la salud de los pueblos indígenas una prioridad de nuestra gestión implementaremos brigadas de salud itinerantes agentes comunitarios de salud indígena e información social y sanitaria en lenguas originarias y el monitoreo a la exposición por metales pesados e hidrocarburos. Todo esto supondrá un financiamiento adicional de hasta 93 millones de soles. Transformación digital del sistema de salud. Este año interconectaremos hasta el 50% de los establecimientos de salud a nivel nacional para el desarrollo de actividades de telesalud con pertinencia cultural y lingüística con énfasis en los lugares de difícil acceso geográfico. Asimismo implementaremos las historias clínicas digitales en 90 establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales gracias a la Asociación Pública Privada con el Seguro Social de Salud. Mejor funcionamiento de SENAres. Para que todas estas medidas sean posibles necesitamos asegurar los insumos y recursos oportuna y eficientemente. Por eso fortaleceremos el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud mediante la ampliación del alcance de las funciones genéricas como operador logístico. Asimismo por medio de las compras centralizadas aseguraremos la disponibilidad de más de 600 tipos de medicamentos por un valor de 490 millones de soles que incluye hasta 70 tipos de medicamentos oncológicos por un valor de 34 millones de soles. Shock de inversiones en salud. Nuestro gobierno ha realizado una inversión histórica en obras de infraestructura y equipamiento con la asignación de más de mil millones de soles para el financiamiento de 56 proyectos de inversión a nivel nacional durante el año 2022. Pero juntos podemos hacer más, señoras y señores congresistas, por lo que les pedimos priorizar la discusión del proyecto de ley 2.000 o 1.212 para lograr vía crédito suplementario el financiamiento adicional de 480 millones de soles para proyectos a ejecutarse por el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. Sabemos de la urgencia de algunas obras de salud, por eso estamos acelerando la ejecución del hospital San Juan del Urigancho, el hospital Sergio Bernales, el hospital de Cañete en Lima y el hospital Antonio Lorena en Cusco. Nos comprometemos a que la ciudadanía pueda ver avances durante el primer semestre del presente año. Durante este año iniciaremos la construcción de las obras de infraestructura del hospital de Huari en Ancas, el hospital Leóncio Prado en La Libertad y el centro de salud Parco en Ica y el puesto de salud Nueva Alianza en Loreto. Como parte de los compromisos asumidos, financiaremos nueve proyectos de establecimiento de salud en comunidades nativas de la zona de influencia del corredor petrolero de Loreto por más de 130 millones de soles y para el segundo semestre del año completaremos la dotación de hasta 95 ambulancias para todas las regiones del país en el marco objetivo de seguir ampliando la cobertura del servicio de salud inauguraremos en este mes el nuevo hospital de policía Luis N. Sáenz el mismo que contará con un centro quirúrgico y obstétrico servicios de hospitalización y cuidados intensivos y atenderá a un millón de beneficiarios y beneficiarias acceso oportuno a asegurados de salud con este objetivo se ejecutarán proyectos de inversión orientados principalmente a la construcción de establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva y complejidad a la ampliación de puestos de hemodiálisis y a la atención de radioterapia del país es así que se viene impulsando la creación de los servicios de salud del hospital del antiplano y del hospital especializado en las redes asistenciales y en el segundo semestre se impulsarán los proyectos de mejoramiento de los servicios de salud del hospital 2 de Pasco el hospital 2 de Vitarte y el hospital María Reich en Ica el estado presente en más territorios con las pías el estado tiene la obligación de estar presente para las y los ciudadanos de todos los territorios del país más aún si se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica por eso continuaremos con la implementación de dos plataformas itinerarias de acción social en la cuenca alta y baja del río Ucayali que beneficiará a 534 mil ciudadanos estas representan una inversión de 53 millones de soles que permitirán el acceso a servicios públicos de salud de identidad de programas sociales y de desarrollo productivo niñez y madres gestantes atendidas para este año está proyectada la expansión de la estrategia primero la infancia para beneficiar a 433 mil niñas y niños menores de dos años a través del seguimiento a su crecimiento y desarrollo por medio de un trabajo intersectorial coordinado a su vez se acompañará a más de 232 mil gestantes en su acceso a controles prenatales suplementación de hierro ácido fólico exámenes de laboratorio entre otros y a través del programa nacional CUNA más se espera beneficiar a más de 185 mil 576 niñas y niños y sus familias en situación de vulnerabilidad a través de los servicios de cuidado diurno acompañamiento a familias incrementándose en 5% respecto al 2021 apoyo económico directo para quienes no pueden esperar el programa Juntos proyecta para fines del 2022 beneficiar a más de 670 mil hogares quienes recibirán una transferencia monetaria bimensual de 200 soles con el objetivo de contribuir al desarrollo humano y de capacidades de la primera infancia en el país a su vez 30 mil hogares con recién nacidos y o gestantes recibirán el paquete integral de salud y serán favorecidos por un incentivo monetario adicional de 100 soles bimensuales una inversión de 939 millones de soles en beneficio de los hogares en situación de pobreza al finalizar el año 2022 se ampliará a 81 mil 126 usuarios la cobertura del programa contigo que brindará una pensión de 300 soles bimensuales a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza mejorar la gestión para asegurar la atención alimentaria a fin de contribuir a la generación de condiciones para el retorno seguro a clases del año 2022 a través del programa Cali-Warma se ampliará la cobertura a nivel nacional en más de 34 mil escolares de nivel secundario en la jornada escolar completa implementaremos un nuevo reglamento de las modalidades de atención del programa de complementación alimentaria que servirá para fortalecer la gestión de 238 gobiernos locales en el 2022 después de 30 años se cuenta con un incremento presupuestal del 66% el cual asciende a 196 millones con lo que se busca mejorar la ración alimentaria y garantizar el servicio alimentario de 13 mil 897 comedores que brindan diariamente a la población vulnerable nuestro gobierno está impulsando una comisión multisectorial y una iniciativa legislativa que articule las diversas iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario y a los sectores estatales competentes en este sentido se ha registrado a nivel nacional más de 3 mil 400 ollas comunes buscando de esta forma que el estado respalde el trabajo comunitario y solidario que ha generado frente a la pandemia más personas adultas mayores beneficios con las pensiones proporcionales resultaba indignante que las personas adultas mayores que no llegaron a aportar más de 10 años no reciban nada a cambio nuestro gobierno cambió esta situación y puso fin a 30 años de injusticia social aprobándose que miles de peruanos y peruanas puedan acceder a una pensión proporcional y la cobertura de servicios de salud para ellos y ellas y sus cónyuges o convivientes y sus hijos menores de edad desde que se aprobó el decreto supremo 282-221 EF en octubre del año pasado hasta la fecha se han beneficiado 6 mil 398 personas pensionistas y para el año 2022 se estima alcanzar a 24 mil beneficiarios cuyo financiamiento sería aproximadamente de 58 millones de soles la masificación del gas avanza al ser nuestro objetivo el cambio de la matriz energética ya que no es posible que las y los ciudadanos de las regiones de donde se saca el gas paguen un precio tan alto por este bien el gobierno va a concretar el proyecto de masificación de gas natural por red de ductos en dos regiones productoras Cusco y Ucayali y cinco regiones altoandinas Ayacucho Huancabelica Junín Apurímac y Puno asimismo el mes de enero del 2022 se beneficiará a 895 mil familias en condición de vulnerabilidad con el vale de descuento GLP para comprar un balón de gas a un precio más accesible y el presente año vamos a incrementar en 250 mil el número de usuarios de gas natural llegaremos a un millón 700 mil conexiones domiciliarias beneficiando a más de 6 millones 400 mil personas en total pero se requiere hacer más para este objetivo lo que exige el esfuerzo conjunto del Estado y del Ejecutivo por eso le pedimos a nuestro Congreso que podamos impulsar en conjunto el proyecto de ley 679 que permitirá usar el sistema de seguridad energética y ampliar los recursos del fondo de inclusión social energético para el desarrollo de los proyectos de masificación de gas natural en el corto plazo a nivel nacional electrificación rural y tarifas eléctricas ejecutaremos 104 proyectos de electrificación rural para mejorar la calidad de vida y el desarrollo productivo de las poblaciones alejadas y de frontera del país dichos proyectos representan una inversión de 2 mil millones de soles y permitirán beneficiar a más de 950 mil peruanos y peruanas con lo que se alcanzará al 2022 una cobertura eléctrica rural nacional del 98% ya entró en vigencia la ley 31 mil 249 elaborada por el ejecutivo en cumplimiento de su rol social y solidario y por supuesto aprobada por el congreso de la república esta norma otorga una reducción de tarifas eléctricas a las familias con menos recursos económicos al ser beneficiadas por el fondo de compensación social eléctrica es decir sin demandar recursos adicionales del tesoro público agua y saneamiento para quienes más lo necesitan por eso culminaremos a diciembre del presente año 358 obras en el ámbito rural y en el ámbito urbano se proyecta culminar 196 obras estas obras representan mil 718 millones de soles y beneficiarán a más de un millón 200 mil peruanos y peruanas en la ciudad de Lima donde las familias de zonas periurbanas sufren la falta de provisión del servicio de agua y saneamiento seguiremos impulsando la ejecución de obras de gran envergadura una de estas es el esquema rinconada obra de ejecución que es la más grande de la historia de saneamiento en nuestro país que beneficiará a más de 400 mil habitantes en los distritos de San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo y Villa El Salvador por su parte el programa agua segura para Lima y Cañao tiene previsto la culminación de cuatro obras que beneficiarán a más de 25 mil habitantes de los distritos de San Juan de Miraflores Rimac y Lurigancho y para cuidar a nuestro lago Titicaca y a su gente seguiremos ejecutando el proyecto de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la región Puno cuyo monto de inversión asciende a 130 millones de soles formalización de la vivienda en nuestro país el 19% del total de hogares presentan déficit habitacional y estos el 6.9% no cuentan con una vivienda por eso la formalización de los predios es clave para dotar de seguridad jurídica y mejorar el acceso al crédito de las familias a través de COFOPRI se otorgaron 14 mil 609 títulos de propiedad a nivel nacional y al final de gobierno se proyectan entregar 263 mil 264 títulos promover la seguridad alimentaria de la mano con la agricultura familiar seguiremos promoviendo las compras estatales y las compras a la pequeña agricultura para los programas sociales comedores populares y ollas comunes este año el 10% del presupuesto anual destinado a compras de alimentos será usado en la adquisición de los productos familiares monto que se incrementará de manera progresiva asimismo en cada una de las capitales de provincias implementaremos los mercados de productores agropecuarios para que puedan vender directamente sus productos interceptarlos en la cadena de valor y mejorar sus ingresos esto se agilizará en coordinación con los gobiernos regionales y locales y los gremios de los pequeños productores de la agricultura familiar además seguiremos impulsando la incorporación de nuevos productos a la cadena de la agroexportación buscamos superar un volumen de 2 millones 800 mil toneladas métricas de alimentos por año certificadas oficialmente y beneficiar a más del 70% de productoras y productores de la agricultura familiar apoyo a las capacidades productivas de los hogares rurales con el fin de promover mejores oportunidades de acceso a mercados locales y generar ingresos económicos de manera autónoma y sostenida FONCODES a través del programa JACU-VIÑAY y la sierra NOA-JAYATAY en la Amazonía beneficiará a 37 mil 16 hogares rurales en situación de pobreza que se dedican a la agricultura familiar fortaleciendo sus capacidades productivas eje 2 reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural nuestro gobierno en su búsqueda por mayor igualdad e equidad continuará impulsando la reactivación económica y el cierre progresivo de brechas estructurales e injusticias sociales que la pandemia evidenció tenemos el compromiso de lograr resultados importantes como los del año 2021 cuando el Perú se ubicó como el país con el mayor crecimiento del PBI en América Latina y fue el que registró una de las mayores reducciones de su déficit fiscal 2.6% del Producto Bruto Interno una cifra por debajo de lo esperado en las estimaciones previas el 2021 el 2021 fue año en el que pudimos recuperar ahorros utilizados para enfrentar la pandemia en este sentido para este año 2022 proyectamos un crecimiento de la actividad económica del 3.5% y 4% prevemos que el déficit fiscal será menor del 3% del PBI es decir estará por debajo de la regla fiscal establecida para dicho año asimismo a partir del segundo trimestre de este año la inversión pública se acelerará incluso más con el destrabe de los proyectos de infraestructura y la promoción de la inversión privada para el crecimiento económico más recursos para quienes menos tienen para hacer frente a la evasión tributaria en el marco de las facultades delegadas de manera parcial por el Congreso de la República para el 27 de marzo habremos publicado un total de 21 decretos legislativos en materia tributaria estos decretos buscarán principalmente reducir la evasión y elusión tributaria simplificar el cumplimiento tributario así como disminuir la legitosidad nuestro objetivo es generar un sistema tributario más progresivo y justo por medio de la ampliación de la base tributaria y la lucha contra la evasión y la elusión tributaria infraestructura para la calidad de vida la infraestructura es esencial para el crecimiento económico del país y muy especialmente para mejorar la calidad de vida de las gentes sin embargo nuestro país tiene una brecha de infraestructura de acceso básico de más de 117 mil millones de soles que estamos buscando superar por tal razón promoveremos un proyecto de ley para establecer medidas para reactivar las obras paralizadas apostamos por una reactivación de mil trescientos treinta y siete obras públicas que a su vez representan ocho mil ochocientos noventa y siete millones de soles en materia de obras por impuestos se cuenta con una cartera potencial de cuatrocientos ochenta y siete proyectos por un monto de cinco mil ochocientos treinta y dos millones de soles en los tres niveles de gobierno para ser financiados y ejecutados bajo este mecanismo que beneficiará principalmente a las poblaciones de Cusco, Piuri y Cajamarca por otro lado el Poder Ejecutivo impulsará y continuará con la ejecución de veintiséis proyectos por un monto de mil ciento ochenta y cuatro millones de soles que representa la construcción de cuatro establecimientos de salud la construcción y mejoramiento de veinte centros educativos el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado y la construcción del puente Kutu-Catay para conectar Cusco con Apurímac estos proyectos beneficiarán a trescientas noventa y cuatro mil personas en los departamentos de Ancash Huánuco Cusco Moquegua Tagna Piura y Apurímac también a través de la autoridad para la reconstrucción con cambios para diciembre del dos mil veintidós culminaremos la ejecución de mil quinientos ochenta y cinco obras de infraestructura social respaldo y trabajo conjunto con los gobiernos regionales y locales desde nuestro gobierno apostamos por la descentralización con presupuesto por eso hemos lanzado el concurso de fondo invierte para el desarrollo territorial para otorgar trescientos diecinueve millones de soles a las propuestas de los gobiernos regionales y locales relacionadas con servicios de salud básica desnutrición infantil y anemia infantil educación básica infraestructura vial servicios de saneamiento electrificación rural infraestructura agrícola telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo asimismo a través del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal distribuiremos setecientos millones de soles entre las ochocientos ochenta y ocho municipalidades que cumplen con las metas de sus planes establecidos en el programa incentivos a la mejora de la gestión municipal fortalecimiento del banco de la nación siendo la inclusión financiera un derecho ciudadano y dentro de nuestro rol subsidiario como estado continuaremos ampliando los servicios ofrecidos por el banco de la nación trabajaremos para incrementar la accesibilidad de los canales físicos de atención para tener presencia en el noventa y nueve por ciento de distritos del país así también el banco de todos los peruanos y peruanas estima que en este año se llegue a la meta de que diez millones tengan una cuenta DNI apoyo a la MIPE y MIPIME para contrarrestar la falta de liquidez de las micro pequeñas y medianas empresas el programa de emergencia empresarial cofinanciará proyectos enfocados en adopción tecnológica mejora de calidad y equipamiento de mercados de abastos por más de doce millones de soles otras iniciativas se implantarán durante el presente año con los programas apoyo a clúster por cuatro millones cuatrocientos mil soles fortalecimiento estratégico del servicio tecnológico por diez millones de soles y el programa de desarrollo a proveedores por catorce millones de soles también promoveremos la estrategia pro compite la cual permite que los gobiernos regionales y locales destinen parte de su presupuesto para el cofinanciamiento de planes de negocios de organizaciones y mi mipe organizadas por más de mil doscientos millones de soles asimismo seguiremos desarrollando el programa ruta del éxito que es un esfuerzo articulado donde diferentes entidades del estado brindan acompañamiento técnico a los emprendedores y emprendedoras y a las MIPES con la finalidad de proveerles herramientas para el fortalecimiento de las capacidades para que así puedan ingresar y mantenerse en el mercado a la fecha este programa se ha implementado en ocho regiones del país Amazonas Puno Ayacucho Junín Pasco Ancash Tumbes y Loreto Empleo Decente y Empleabilidad Para julio del dos mil veintidós el programa nacional para la empleabilidad beneficiará a un total de once mil setenta y cinco personas a través de los servicios de capacitación laboral promoción para el autoempleo certificación de competencias laborales y la beca jóvenes bicentenarios asimismo con el fin de mitigar los efectos de la pandemia y reactivar la economía de la población en condiciones de vulnerabilidad a través de la economía de la población digo en condiciones de vulnerabilidad a través del programa Trabaja Perú la meta de primer semestre del dos mil veintidós corresponde a más de ciento ochenta y ocho mil empleos temporales se impulsará el registro único sindical optimizando los procesos de atención a los sindicatos federaciones y confederaciones y facilitando la obtención de información jurídicamente relevante para la calificación y adopción de decisiones por parte de la autoridad administrativa de trabajo finalmente se viene elaborando el anteproyecto del código general del trabajo que en abril del dos mil veintidós será sometido a un amplio proceso de diálogo social en el consejo nacional del trabajo y promoción del empleo para su posterior presentación ante este congreso de la república asimismo se continuarán sumando esfuerzos para modificar las normas relativas al derecho colectivo del trabajo como el reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo reactivación económica y apoyo a las personas más desfavorecidas en el año dos mil veintidós se ejecutará el programa jacu viñay nao jatay en veinte regiones del país el mismo consiste en implementar capacitar dar asistencia técnica y dotación de activos para el desarrollo de las actividades productivas agropecuarias de treinta y tres mil hogares rurales en situación de vulnerabilidad contribuyendo a su seguridad alimentaria a través del exceso de alimentos y la generación de excedentes para su articulación y promoción al mercado además implementarán mil trescientos veinte emprendimientos rurales inclusivos articulados a los mercados locales y regionales el objetivo es potenciar sus esfuerzos y vencer la pobreza promoveremos la aprobación del reglamento de la ley treinta y un mil quince ley que autoriza la ejecución de intervenciones e infraestructura social básica productiva y natural mediante un núcleo ejecutores que contribuyan al cierre de brechas orientadas a reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano promoción de la pesca y la acuicultura estamos impulsando la aprobación de dos importantes políticas de estado para ordenar y potenciar el trabajo de gobierno con los trabajadores del mar y las actividades económicas vinculadas a su aprovechamiento nos referimos a la política nacional de pesca que promoverá la diversificación productiva y la atención de las necesidades de quienes se dedican a la pesca artesanal y demás actores en la cadena de valor y la política nacional de acuicultura que buscará aumentar la competitividad de esta actividad y contribuir a la reducción de la desnutrición y anemia crónica y generar empleo a más de 50 mil productoras y productoras acuícolas y a sus familias para julio de este año nuestro gobierno formalizará la totalidad de las embarcaciones en proceso de regulación vigente beneficiando a más de 14 mil personas dedicadas a la pesca artesanal asimismo se tiene previsto regular la situación legal de 2 mil 300 unidades productivas beneficiando a más de 9 mil acuicultores y acuicultoras a nivel nacional y dado que la actividad pesquera ha sido de las más perjudicadas en la pandemia continuaremos otorgando créditos promocionales de hasta 22 UIT para la pesca artesanal y aquicultura Fondepes otorgará 656 mil créditos por 9 millones 200 mil soles continuación de la implementación de la segunda reforma agraria siendo la diversificación productiva económica y económica en el país una de las principales estrategias del gobierno para potenciar la economía de los pueblos impulsaremos un plan nacional de competitividad agroindustrial que identifique las potencialidades de industrialización de cada territorio y aprobaremos el reglamento de la ley que promueve la industrialización del agro en el marco de esta misma estrategia en el año 2022 se desembolsarán 71 millones 500 mil soles para impulsar planes de negocio reconversión productiva y emprendimientos rurales para la pequeña y mediana producción agrícola y como no hay agro sin agua vamos a crear el fondo nacional del agua este permitirá el pago por servicios ecosistémicos y generará ingresos por 100 millones de soles al año para la conservación de los recursos naturales y la generación de empleo masivo y sostenible sabiendo de la importancia de las cabeceras y cuencas acuíferas ejecutaremos 84 millones de soles en el programa nacional de sierra siembra y cosecha agua que consiste en la construcción de cosechas zanjas de infiltración reforestación y revegetación con especies nativas con micro reservorios en todas las zonas altoandinas implementaremos 346 millones de soles en el programa nacional de recarga hídrica para construir y dar asistencia técnica a reservorios e infraestructura de riego parcelario recuperación y manejo de praderas este año ejecutaremos 71 millones 200 mil soles en 14 regiones del país además apoyaremos el destrabe y ejecución de proyectos de infraestructura de riego existentes lo que la ciudadanía viene exigiendo tales como Chavimoche Majes Iguas y Anapugio entre otros dado que la agricultura familiar necesita un respaldo financiero especial seguiremos impulsando mayores líneas de crédito vía el banco agrario agrobanco asimismo este 2022 fortaleceremos la implementación del fondo de apoyo al desarrollo de la mujer rural además hemos iniciado la ejecución del programa de fomento y gestión sostenible de la producción forestal en el Perú con una inversión de 423 millones de soles dicho programa promueve el manejo forestal sostenible en beneficio de comunidades nativas pequeños productores y productoras y empresas concesionarias como se observa nuestro gobierno no escatima esfuerzos en invertir en el saneamiento rural la salud la pesca y la agricultura campesina la meta este año es ejecutar el presupuesto de inversión pública en más de 39 mil millones de soles superando el récord del año 2021 reconocemos que es una meta ambiciosa pero estamos seguros de poder alcanzarla pues se viene trabajando en la articulación de los sistemas administrativos y en reforzar la calidad de los proyectos de inversión pública desde un enfoque territorial eje 3 impulso de la ciencia y tecnología e innovación la ciencia tecnología e innovación en el perú siempre ha estado relegada desde los espacios de decisión política sin embargo es una de las prioridades de nuestro plan de gobierno como lo anunció el profesor Pedro Castillo les compartiré como lo venimos y seguimos haciendo inversión en ciencia tecnología e innovación en los próximos meses iniciaremos un proyecto de 472 millones de soles para mejorar y ampliar este tipo de servicio este proyecto buscará fortalecer la gobernanza y capacidad institucional desarrollar las capacidades y formación del capital humano e impulsar el vínculo entre la academia y la industria así también desde el ejecutivo estamos promoviendo la creación del fondo nacional de ciencia tecnología e innovación que permita el financiamiento sostenible de las actividades de investigación desarrollo tecnológico e innovación el pasado 25 de enero enviamos al congreso de la república el proyecto de ley de creación organización y funciones del ministerio ciencia tecnología e innovación con este ministerio se articularán las actividades del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación haciéndolo más eficiente nos corresponde generar todos los consensos políticos necesarios para contar con el voto aprobatorio del congreso de la república además este semestre aprobaremos el reglamento de la ley 31 mil 250 ley del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación y el reglamento de la ley de promoción de desarrollo del investigador científico que tiene el objeto de promover la labor del investigador científico altamente especializado estos son los pasos importantes que permiten a nuestro país formar incorporar retribuir evaluar y promover una investigación comprometida con la transformación del país eje 4 fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes un retorno a clases seguro y descentralizado todas y todos hemos visto como nuestros niños y niñas especialmente de las zonas rurales se han visto muy perjudicados por estar lejos de las aulas nuestro gobierno se comprometió a cambiar esta situación y por eso asegurará el retorno a clases presenciales de más de 800 millones de niños de más de 8 millones de niños y niñas adolescentes jóvenes y adultos de manera segura flexible y descentralizada hasta el 28 de marzo nuestro plan permitirá el retorno del 100% de las y los estudiantes con modalidades de presencialidad y semi presencialidad este plan tiene cuatro componentes en primer lugar aseguraremos las condiciones adecuadas para el retorno para esto se ha destinado 561 millones de soles para el mantenimiento de las instituciones educativas la adquisición de los kits de higiene mascarillas y protectores faciales al respecto es importante señalar que hasta el momento se cuenta con el 95 punto 22 por ciento de docentes y personal vacunados con dos dosis y el 47 punto 46 por ciento de estudiantes también vacunados con dos dosis asimismo se viene coordinando la tercera dosis de vacunación a la comunidad educativa en segundo lugar garantizaremos la continuidad y reinserción educativa a través de la implementación de los compromisos de desempeño que permiten asegurar la permanencia y reincorporación de nuestros estudiantes a través de incentivos monetarios que asciende a más de 15 millones de soles en tercer lugar buscaremos consolidar los aprendizajes favoreciendo un retorno favorable con la realidad de cada estudiante así las instituciones educativas organizarán acciones de bienvenida e integración harán una evaluación de diagnóstico del inicio del año y se combinarán experiencias presenciales y a distancia que aproveche los espacios de la comunidad es importante mencionar asimismo que el Minedu ha distribuido a la SUGEL 39 millones de materiales educativos y se viene implementando la estrategia nacional descentralizada refuerzo escolar en cuarto lugar trabajaremos en un área muy importante daremos soporte socio emocional a los estudiantes y sus familias después de los años tan duros que han vivido invertiremos más de 50 millones de soles en el fortalecimiento de la gestión del bienestar y la reducción de la violencia de todo tipo en nuestras escuelas se pondrá a disposición de las escuelas instrumentos o kits de evaluación socio emocional y un programa de habilidades socio emocionales para la educación básica que ayudará a tener escuelas acogedoras seguras y de bienestar que impacten en los más de 8 millones de estudiantes a nivel nacional reconocimiento económico para nuestros maestros y maestras debido a que una educación de calidad requiere que el Estado reconozca la labor docente social y socioeconómicamente este año 2022 incrementará el piso salarial de los profesores nombrados y contratados cuya remuneración mensual será de 2.600 soles con lo que se beneficiará a 390.351 profesores nombrados y contratados asimismo se va a continuar con el pago de la deuda social del magisterio destinado para este año destinando para este año 200 millones de soles adicionales igualmente hemos dado opinión favorable al proyecto de ley número 2140 que modifica la ley del presupuesto del año 2022 para los profesores contratados y auxiliares de educación contratados pueden percibir una bonificación de escolaridad una vez más se trata de reconocer los derechos de quienes educan a nuestros hijos e hijas menos brechas en el acceso a la tecnología e internet para reducir las brechas de equidad y conectividad entre los estudiantes de la zona urbana y rural potenciaremos el acceso uso aprovechamiento y gestión de los dispositivos tecnológicos en las instituciones educativas públicas continuando con la entrega de tabletas se atenderá un total de 319 mil 492 beneficiados entre estudiantes y docentes además se continuará brindando el servicio de plan de datos a 494 mil 720 beneficiarios y ampliaremos otros 179 mil 400 estudiantes y 21 mil 291 docentes también se proveerá de cargadores solares a 37 mil 708 docentes y 2 mil 179 estudiantes se estará reactivando la televisión educativa a través de la señal satelital que atenderá a los docentes y estudiantes de 2 mil instituciones educativas de las zonas rurales más alejadas del país que no cuentan con acceso de internet educación superior se promoverá el retorno con mayor grado de presencialidad en la educación técnico productiva superior tecnológica artística y pedagógica para ello se viene impulsando la aprobación de una norma de orientación y regulación adicionalmente se aprobó la orientación del retorno gradual a la presencialidad y semipresencialidad del servicio educativo superior universitario que habilita el retorno presencial y semipresencial para las universidades se tiene previsto transferir 220 millones de soles a las universidades públicas para el incremento de la oferta académica de pregrado implementación de centros universitarios de conectividad y bonificación para los docentes investigadores atención integral de los pueblos indígenas poblaciones afroperuanas y personas con discapacidad aseguraremos la entrega oportuna de material educativo en 41 lenguas originarias favoreciendo a 746 540 746 mil 541 estudiantes y avanzaremos en la atención de otras lenguas para el ámbito rural se ha previsto 26 títulos de materiales educativos destinados a la primaria multigrado monolingüe castellano que permitirá atender a 520 mil estudiantes impulsaremos la atención a las poblaciones afroperuanas a través de orientación para los docentes y el uso de materiales que permitan visualizar el aporte de la cultura afroperuana al desarrollo del país y se continuará con la promoción de entrega de becas a estudiantes afroperuanos a través de Pronavec concentraremos nuestra atención en el fortalecimiento de la secundaria rural renovándola a través del programa fortalecimiento de competencias profesionales dirigido a más de 22 mil docentes usuarios de los dispositivos electrónicos portátiles y del desarrollo de los diversos modelos de servicio educativo para la secundaria rural y educación intercultural bilingüe combatiremos el analfabetismo en los distritos más pobres del país a través del programa de alfabetización renovado y duplicaremos la atención llegando a más de 22 mil estudiantes mayores de 15 años que no han iniciado o concluido la educación básica se fortalecerá la atención a instituciones educativas con población con discapacidad a través del servicio de apoyo educativo virtual cuyo objetivo es brindar apoyo y asesoramiento a 10 mil 36 instituciones educativas que atienden a 56 mil estudiantes con discapacidad hacia un cierre de brechas que permita mejorar condiciones de infraestructura educativa para el año 2022 el presupuesto asignado para el programa nacional de infraestructura educativa es de mil 480 millones de soles contemplando un incremento del 26% con respecto al año anterior orientado principalmente a obras de reconstrucción en el marco del plan integral de reconstrucción con cambios con ello se ha proyectado la ejecución de 20 obras que representan una inversión estimada de 279 millones de soles que beneficiarán a 17 mil 569 estudiantes en el marco de reconstrucción con cambios se tiene una cartera de 115 proyectos de módulos básicos de reconstrucción y 316 módulos educativos con ello se espera atender a más de 15 mil estudiantes y 431 instituciones educativas con una inversión de 456 millones en 10 regiones del país también mediante convenios con gobiernos regionales y locales se tiene programado culminar 53 proyectos de infraestructura educativa con una inversión de 58 millones de soles beneficiando a casi 10 mil estudiantes y 64 instituciones educativas en lo que concierne a sistemas modulares se tiene programado una inversión de 138 millones 400 mil soles que beneficiarán a mil 584 locales educativos y 266 mil 513 estudiantes financiamiento de becas para jóvenes pobres extremos y vulnerables para el año 2022 se ha previsto 248 millones 992 mil soles para beneficiar a un total de 25 mil 186 de los estudiantes a través de las distintas modalidades de becas la beca continuidad de estudios de educación superior tendrá una nueva convocatoria este año 2022 para el otorgamiento de hasta 12 mil becas especiales de nivel pregrado eje 5 descentralización y fortalecimiento institucional del servicio civil el estado más eficiente es el estado con mayor capacidad de servir a su gente para lo cual proponemos hacer las compras estatales más eficientes se promoverá modificar el régimen de contratación pública para que contemple mecanismos de compra para emergencia especialmente para medicamentos e innovación y que incorpore disposiciones que agilice la ejecución de los contratos buscamos que las entidades cuenten con herramientas que les permita realizar compras eficientes en diversos contextos así como procesos transparentes y eficaces para la ciudadanía seis nuevos centros de mejor atención al ciudadano centro MAC este año se tiene previsto la instalación la puesta en marcha de los centros MAC de Loreto Guano Comoquegua La Libertad Pucayali y Junín esto acercará a los más de 250 servicios y trámites de 32 entidades del estado a más personas El diálogo continúa siendo nuestro enfoque para afrontar los conflictos sociales Todos los conflictos sociales abiertos a la fecha están siendo encauzados institucionalmente por medio del diálogo en los distintos lugares del país Conflictos que estaban allí permanentes cinco o seis meses con vías públicas tomadas las hemos resuelto en uno o en dos días mediante el diálogo Esa es nuestra tarea El diálogo es la solución a nuestros problemas y no las balas a esas personas que a veces reclaman sus derechos porque no han sido atendidos porque se ha construido la vía en sus terrenos sin pagarle el valor del terreno sin haberle consultado para nada sobre la ejecución de esa vía entonces hay que conversar con la gente y hay que resolver sus problemas y lo estamos haciendo rápidamente lo hemos hecho en el Cusco lo hemos hecho en Amazonas lo hemos hecho en otros lugares del país el trabajo es constante es un esfuerzo grande pero lo tenemos que hacer visión estratégica del proceso de descentralización con el objetivo de fortalecer el proceso de descentralización continuamos impulsando el desarrollo e implementación de la política nacional descentralizada al 2030 con un horizonte a la visión del Perú 2050 y el plan estratégico multisectorial la gestión del conocimiento para la toma de decisiones a través de la implementación del observatorio nacional de la descentralización y el fortalecimiento de capacidades institucionales para una gestión regional y local efectiva promoción del servicio civil en los tres niveles de gobierno para acelerar el proceso de tránsito de las y los trabajadores del Estado al régimen del servicio civil implementaremos acciones que de manera transversal garanticen la idoneidad en acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción para esto promoveremos la reglamentación de la ley 31 mil 419 que establece disposiciones para garantizar la idoneidad de los directivos para el acceso al servicio civil y el ejercicio de un rol más activo de servir en territorio cautelado cautelando la consistencia y la coherencia integral del sistema administrativo de gestión de recursos humanos el tribunal constitucional declaró inconstitucional la ley 31 mil 131 y señaló la necesidad de que el congreso de la república y el poder ejecutivo coordinen para que los servidores y servidoras del régimen de contratación administrativa de servicios sean incorporados en el régimen del servicio civil desde el ejecutivo estamos desarrollando propuestas para implementar un mecanismo adecuado y ordenado de tránsito de dichos servidores y servidoras observando el debido respeto de los derechos laborales plan estratégico para el desarrollo nacional 2050 al cual ya me referí anteriormente el eje 6 fortalecimiento del sistema democrático seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción narcotráfico y territorio el fortalecimiento del estado de derecho nos corresponde a todos los poderes del estado todos los poderes del estado tenemos que consensuar tenemos que coordinar para mantener la democracia para mantener el estado de derecho para mantener el equilibrio de poderes que está consagrado en nuestra constitución integridad en la función pública y lucha contra la corrupción pondremos en marcha la plataforma de debida diligencia del sector público esta centralizará información sobre procedimientos administrativos procesos penales sanciones o cualquier otro dato que resulte relevante conocer de modo que se advierta oportunamente algún impedimento o riesgo de cuestionamiento antes de incorporar a una persona cuestionada al estado esto es más crucial aún si es para ocupar cargos con capacidades de decisión y manejo de recursos en el sector público se ha suscrito el acuerdo de cooperación entre el Perú y la OEA para luchar contra la corrupción y la impunidad el mismo que contribuirá a fortalecer capacidades de nuestro país para prever el combate contra la corrupción además al ser hoy 8 de marzo un día para reconocer la importancia de enfrentamiento a la violencia contra la mujer de enfrentar no la violencia contra la mujer es relevante señalar que esta plataforma de debida diligencia del sector público también incorporará información sobre las sanciones impuestas a personas dentro del Estado y temas relacionados con casos de hostigamiento sexual de esta manera se efectuará una mejor selección y designación de funcionarios y servidores en la administración pública personas sancionadas por este tipo de delitos no podrán ser funcionarios públicos de ninguna manera de igual modo para garantizar un desempeño idóneo de nuestras y nuestros funcionarios públicos mediante el decreto supremo establecemos la capacitación obligatoria en temas de género de prevención de violencia y discriminación para todos los funcionarios personal directivo servidoras y servidores en los tres niveles de gobierno incluidas las empresas públicas de las fuerzas en las fuerzas armadas y la fuerza nacional y la policía nacional del perú por otro lado para fortalecer las acciones de lucha contra la corrupción antes de finalizar el año habremos implementado el registro estándar de visitas en línea en todas las dependencias del poder ejecutivo los ciudadanos tienen derecho a conocer quienes ingresan a las entidades públicas con quienes se reúnen y por qué motivos en su derecho porque es el derecho de todos los peruanos y si algún error se ha cometido eso se ha corregido lucha por la seguridad ciudadana bueno un tema tan conocido para todos la inseguridad ciudadana después del COVID el problema más grave que tenemos que afrontar y eso todos conocemos que no es tarea solamente de la policía nacional sino es tarea también de las fuerzas armadas es tarea de la sociedad civil de todas las entidades de la sociedad civil de la academia también del sistema de justicia o sea del poder judicial del ministerio público de la junta nacional de justicia del tribunal constitucional hay que impulsar el combate a la inseguridad todos unidos no debemos temer a que las fuerzas armadas salgan en auxilio en protección de la policía nacional que se ha visto superada ampliamente por la delincuencia vamos a proponer un proyecto de ley para que los miembros del serenazgo también utilicen armas no con balas por supuesto que no sean peligrosas para la vida y la integridad física será debatible el problema pero hay que ponernos de acuerdo lo debatimos a veces porque no nos ha tocado todavía pero aquel día en que violen a nuestros familiares en que maten a nuestras madres a nuestros hijos allí nos vamos a dar cuenta y vamos a reaccionar pero vamos a reaccionar tarde hagamos algo por la inseguridad ciudadana estrategia multisectorial barrio seguro también dentro de la seguridad del combate a la inseguridad ciudadana la estrategia multisectorial barrio seguro tiene por finalidad mejorar las condiciones de seguridad y convivencia pacífica en los distritos más vulnerables al crimen y la violencia articularemos acciones entre la policía nacional gobierno local sectores vecinos aliados estratégicos se viene implementando en las regiones la libertad lima y cacallá o ancash lambaye que tumbes piura tagna cusco puno ayacucho junín ucayalia purí maquihuanoco para el presente año adicionalmente se inaugurará barrio seguro en las regiones de ancash huancabelica huánuco la libertad lima metropolitana piura puno y ucayali erradicación de los cultivos de coca pero antes sobre la inseguridad ciudadana hemos visto con la pandemia como las fuerzas armadas salieron a auxiliar no a la policía y ese trabajo fue muy efectivo porque ponemos en duda que eso se puede hacer ahora frente a una terrible inseguridad ciudadana y por supuesto que vamos a combatir y vamos a combatir severamente aquellos mercados donde se compran y venden no mercaderías objetos robados porque eso también constituye delito implementación de un registro virtual de huéspedes extranjeros igual dentro de la inseguridad ciudadana se implementará en el primer semestre del presente año un registro virtual de huéspedes extranjeros este obligará a los establecimientos hoteleros y hospedajes a registrar y transmitir vía un sistema informático los datos de ciudadanos extranjeros que toman estos servicios esta medida tiene como objetivo contar con información en tiempo real de la ubicación de las personas extranjeras que puedan estar involucradas en servicios ilícitos o se encuentren requisitoriadas y o representen un riesgo para el orden interno y la seguridad nacional así se fortalecerán la articulación e interoperabilidad para el combate del crimen organizado su incumplimiento generará sanciones lucha contra el terrorismo y el narcotráfico para seguir enfrentando los rezagos de lastre de la violencia terrorista del que este gobierno siempre ha deslindado este año seguiremos enfocando en desarticular a los remanentes de las organizaciones terroristas enquistados en el braen que además vienen perjudicando a los pueblos indígenas y a sus territorios asimismo seguiremos identificando y desarticulando a los integrantes de las organizaciones generados por los terroristas de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru a su vez reportaremos la oficina de patrullaje cibernético repotenciaremos la oficina de patrullaje cibernético que permita rastrear y penetrar redes de información de las organizaciones terroristas del mismo modo se fortalecerá la interdicción en puertos y aeropuertos con el empleo de inteligencia estratégica y tácita equipos tecnológicos y canes antidrogas para la lucha contra las simbioses de organizaciones de tráfico ilícito de organizaciones y terrorismo en el BRAIN para estos objetivos se ha destinado un presupuesto ascendente a la suma de 257 millones de soles y vale resaltar que en enero de esta fecha se han realizado 6 mega operativos y 1.303 operativos enfrentar la violencia de género la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar y poblaciones en situación de vulnerabilidad no puede ser ignorada en un gobierno que busca justicia social no hay justicia ni igualdad si cerramos el año 2021 con 147 mujeres víctimas del feminicidio y solo en enero de este año 2022 18 mujeres han perdido la vida por la misma por la misma razón al machismo en general tenemos que trabajar con las juntas vecinales organizar a las juntas vecinales para combatir el crimen en general pero sobre todo para contribuir a evitar la violencia de género porque ellas estarán más cerca al lugar donde se está cometiendo o se intenta cometer este delito a su vez a la fecha hay 7.010 mujeres desaparecidas para hacer frente a esta realidad instalaremos y reactivaremos en un máximo de 30 días un grupo de trabajo para acelerar los procesos de búsqueda y geolocalización de mujeres desaparecidas dicho grupo de trabajo identificará las dificultades procedimentales y propondrá mejorar para agilizar y priorizar la búsqueda y ubicación de las mujeres desaparecidas de cara a las necesidades de las víctimas reestructuraremos el programa nacional Aurora rediseñando todos los servicios incluyendo los centros de emergencia de la mujer para garantizar una atención oportuna y eficiente en coordinación con los operadores y operadoras de justicia asimismo anunciamos la creación e implementación de la estrategia gobernando juntas dirigida a mujeres autoridades y a políticas para fortalecer sus conocimientos y competencias en gestión pública con enfoque territorial de género e interculturalidad además reconocemos el aporte valioso de nuestras alcaldesas que actualmente son 107 a nivel nacional en la construcción de un país más igualitario por ello respaldaremos la gestión de los proyectos de inversión pública que ellas vienen trabajando con el poder ejecutivo y para combatir el acoso político que limita la participación plena y efectiva de las mujeres en la política y considerando la cercanía de las elecciones regionales y municipales aprobaremos en un plazo máximo de 70 días un protocolo interinstitucional de atención al acoso político sin mujeres no hay democracia y como gobierno nos corresponde hacer incluso mucho más para cambiar esta gestión y haremos lo suficiente para incrementar el número de mujeres en el ejecutivo para incrementar el número de ministras en el ejecutivo no les quepa ninguna duda alcanzar la autonomía económica de las mujeres es un valor y un objetivo en la lucha por la igualdad por tal motivo implantaremos la plataforma virtual mujer emprendedora con información actualizada sobre servicios financieros capacitaciones e iniciativas dirigidas a mujeres que lideran emprendimientos y negocios a nivel nacional esta iniciativa es parte del programa del programa nacional mujeres emprendedoras que impulsa el acceso de las mujeres al crédito y capacitaciones para su incorporación al mercado financiero formal uno de los temas claves para lograr la igualdad de género es atender a las demandas de servicios de cuidados es nuestro compromiso aprobar en este año dos mil veintidós la ley que crea el sistema nacional de cuidados reconocemos que el cuidado es un derecho y que por lo tanto el estado debe garantizarlo brindando servicios suficientes y de calidad en colaboración con las sociedades y entidades privadas tengamos en cuenta que no reconocer como trabajo el cuidado de la familia y de las personas enfermas invisibiliza los esfuerzos de las mujeres e incluso peor significa no valorar la labor de la mujer y no ofrecer alternativas para que el cuidado no sea una limitación para el desarrollo de ellas oportunidades para la niñez en coordinación o en condición de orfandad como todos sabemos la pandemia ha dejado a muchas niñas y niños adolescentes sin papá mamá o ambos por eso promovemos y aprobamos junto al Congreso la asistencia económica para la orfandad asimismo continuaremos reforzando este trabajo con medidas de acompañamiento que promueva la protección y el desarrollo integral de más de 80 mil niños y niñas adolescentes que lamentablemente viven esta situación a su vez presentaremos un proyecto de ley que permita ampliar licencias laborales por adopciones administrativas dirigida a las trabajadoras y trabajadores del sector público y privado a fin de facilitar la constitución de las nuevas familias mejor seguimiento al cumplimiento de atención a las personas adultas mayores buscamos que las políticas y acciones del gobierno cumplan con priorizar a las personas adultas mayores con las que el Estado históricamente tiene una deuda que atender con la deuda la política nacional multisectorial para las personas adultas mayores al 2030 implementar la política para las personas con discapacidad para potenciar el desarrollo integral de más de 3 millones de personas con discapacidad bajo el principio de la inclusión social implementaremos la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030 esta política cuenta con 31 servicios orientados a promover la participación política y social mejorar las condiciones de los servicios de salud y educación la inclusión laboral la generación de entornos accesibles y fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad de estos servicios debemos resaltar aquellos vinculados con la generación de un sistema de apoyo comunitario y asistencia personal que tendrán como principal beneficiarias a 1 millón 533 mil 95 personas con discapacidad moderada o severa proceso de consulta ciudadana a personas con discapacidad la participación de las personas con discapacidad en la formulación de sus políticas es importante de modo que se consideren sus necesidades y expectativas por eso durante este año se ha previsto realizar la realización de capacitaciones a entidades públicas para que desarrollen procesos de consulta adecuada además el Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad realizará asistencias técnicas y supervisión y supervisiones a las entidades proponentes eje 7 cuestiones eficientes de riesgo y amenaza a los derechos de las personas y su entorno el reciente desastre natural en nuestras playas ha causado el derrame de hidrocarburos continúa siendo un problema vigente y lo será por muchos años más pues el daño es irreparable como el Estado no corresponde hacer todo lo posible como Estado nos corresponde hacer todo lo posible para que la empresa Reusol responsable objetiva de estos hechos repare y asuma los costos a nivel ambiental social y económico por eso en primer lugar quiero resaltar que este reciente 4 de marzo gracias a la gestión de nuestro gobierno la empresa Reusol asumirá una de sus responsabilidades la afectación económica a las y los pescadores artesanales y otros afectados por eso y dado a que los procesos judiciales de este tiempo pueden durar demasiado se otorgará un anticipo de indemnización de 3 mil soles que beneficiará a más de 5 mil familias afectadas frente al reclamo de las mujeres y hombres del litoral que se han quedado sin trabajo que se han quedado sin ingresos nos hemos visto en la obligación de exigir a la empresa de sentar a los empresarios de Reusol en una mesa negociar y conseguir que se les entregue por adelanto de indemnización no se trata de ninguna transacción como se está diciendo por allí un adelanto de la indemnización que le puede corresponder en su oportunidad a estas personas y que como ustedes comprenderán congresistas y con no mujeres y varones comprenderán que no es posible establecerlo ahora sino que eso nos va a durar todavía un cierto tiempo si de aquí a 30 días ya se ha determinado el valor de la indemnización pues se le pagará la totalidad de los daños y perjuicios que han sufrido pero si de aquí a 130 días la situación continúa siendo igual se le tendrá que dar otro pago para eso nos reuniremos nuevamente con la empresa y así sucesivamente hasta que se establezca el monto de la indemnización no era necesario esperar reunirnos con todos los pobladores del litoral para poder llegar a ese acuerdo cuánto tiempo nos hubiese tomado no obliga este acuerdo a los pobladores del litoral no los obliga si ellos quieren aceptan los 3 mil soles si no quieren ellos siguen por la vía que consideren pertinente con su reclamo frente a la empresa pero hasta los que salen a reclamar a veces y que lo hacen solamente por oponerse por oponerse no ahora reclaman que se les incluya en el padrón para que se les entregue los 3 mil soles el estado y la empresa han empadronado a las personas ellas debieron empadronarse no lo han hecho pero estamos haciendo lo posible para que también en el pacto que se ha establecido se incluya a estas personas esta medida se suma a las acciones de fiscalización y sanción que ya se han venido realizando es así que hasta la fecha se ha impuesto a la empresa 14 medidas administrativas alguna de las cuales no han sido cumplidas por ello se ha iniciado también procedimientos administrativos sancionadores y se ha impuesto multas que ascienden a más de 1 millón 300 mil soles medidas que continuarán hasta que la empresa asuma todas sus responsabilidades asimismo la UEFA realizará muestreos de fiscalización en las 13 playas que Repsol señala haber limpiado para garantizar la recuperación de nuestro ecosistema estamos trabajando para la reparación integral de los daños finalmente debemos reconocer que la sociedad civil organizada ha sido clave en la suma de esfuerzos con el gobierno para la recuperación de la fauna silvestre gravemente afectada necesitamos una institucionalidad ambiental fuerte el derrame del petróleo más grande de la historia del país ha mostrado una realidad las herramientas que tenemos como Estado para garantizar el derecho a un ambiente sano que tenemos todos los peruanos y peruanas y para proteger a los animales silvestres y el mar no son lo suficientemente fuertes por tal motivo desde el gobierno impulsaremos algunas medidas primero presentaremos un proyecto de ley para solicitar la delegación de facultades al poder ejecutivo para mejorar el marco normativo ante la ocurrencia de desastres ambientales atender atender las áreas afectadas por el derrame de hidrocarburos y atender a la población afectada segundo dado que la protección jurídica del ambiente está intrínsecamente vinculada con la protección de los derechos fundamentales aprobaremos aproximadamente la estrategia nacional de lucha contra delitos ambientales asimismo tenemos el compromiso de consolidar un marco de protección para personas y comunidades que día a día asumen la defensa y protección del ambiente en tercer lugar se continuará con la realización de mega operativos para la lucha frontal contra la tala ilegal trata de personas lavado de activos minería ilegal entre otros delitos en lo que va de este año se han realizado 106 operativos contra la minería ilegal y en cuarto lugar habiendo ya declarado de interés nacional la emergencia climática impulsaremos con carácter de urgencia acciones multisectoriales y territoriales sobre cuestiones prioritarias tales como agua agricultura pesca agricultura bosque salud transporte educación turismo derechos humanos y justicia climática así también actualizaremos los estándares de calidad de vida y los límites máximos permisibles para emisiones gaseosas y efluentes líquidos de la actividad extractiva como la minería y hidrocarburos y luego de más de 12 años aprobaremos un nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental con el objeto de armonizar el desarrollo de los proyectos de inversión con la protección ambiental priorizaremos la remediación de sitios contaminados por la actividad petrolera en las cuencas del Pataza Tigre Corrientes Marañón en Loreto para lo cual el Estado ha destinado a la fecha 419 millones a través de la aprobación e implementación de los respectivos planes de rehabilitación también implementaremos la red de monitoreo de calidad de aire y agua a más tardar el próximo trimestre presentaremos un proyecto de ley que regule las actividades de pequeña minería y minería artesanal con el objeto de mejorar su gestión social y ambiental e impulsar conforme lo dispuesto por el convenio de Minamata la reducción y eliminación gradual del mercurio en esta actividad debemos hacer todos los esfuerzos por proteger los territorios y particularmente la Amazonía de la grave contaminación que este tipo de actividades genera ampliaremos la regulación para la identificación y gestión de pasivos ambientales incluyendo por primera vez otras actividades aparte de mineras y petroleras como las industriales químicas pesqueras del sector transporte entre otras actualmente no previstas en el marco normativo proyectos de bio negocios para la Amazonía el reconocimiento del trabajo de conservación que realizan los pueblos amazónicos y de la urgencia de respaldos económicos hemos iniciado dos ambiciosos proyectos de bio negocios el primero de 20 millones de dólares financiará 6 mil 523 acciones que conservarán 22 mil 230 hectáreas de bosques entre los años 2022 y 2026 este proyecto facilitará el acceso de los pueblos amazónicos a los mercados y aumentará el empleo segundo proyecto de casi 6 millones de euros financiará 860 modelos de negocios amigables con la biodiversidad para que los pueblos amazónicos accedan a 50 diferentes grupos de inversionistas atender cuanto antes a los afectados por metales tóxicos en la gestión del presidente Castillo aprobamos el plan especial multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados metaloides y otras sustancias químicas tóxicas que es una primera medida urgente para atender a la ciudadanía que ha sido afectada por las industrias extractivas y otras actividades contaminantes estamos comprometidos en la implementación de este plan para garantizar su real cumplimiento inversión en las y los bomberos la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú adquirirá equipos de protección de respiración autónomo por un monto de inversión de 4 millones 166 mil 822 soles se implementará en 77 compañías de bomberos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú el sistema de gestión operativa y dos brigadas para la atención frente a emergencias y desastres eje 8 gobierno y transformación digital con equidad creemos que todo peruano y peruana más aún si se encuentra estudiando o se encuentra en los centros urbanos debe acceder a los beneficios de los avances tecnológicos y particularmente del internet que ya es un derecho humano por eso promoveremos que la niñez use de forma regular el internet uno de cada tres usuarios de internet en todo el mundo son niñas niños y adolescentes menores de 18 años sin embargo los estudios señalan también que muchos de ellos sufren ciberacoso experimentan riesgo a su reputación y estuvieron expuestos a contenidos violentos y sexuales frente a eso impulsaremos la alianza por una internet segura en el Perú junto al sector privado la sociedad civil la academia a fin de implementar actividades que propicien y mantengan espacios seguros en línea acceso a internet para la educación estamos evaluando la aprobación de un instrumento normativo para garantizar la atención de los servicios de internet e intranet de hasta 13 mil instituciones educativas ubicadas a nivel nacional esta medida permitirá la contratación ágil de los servicios de conectividad a empresas de telecomunicaciones y los tiempos de implementación serían más cortos acceso digital para más derechos continuaremos impulsando la red nacional de centros de ciudadanía digital que unirán los esfuerzos de todas de todas las entidades públicas y de las empresas privadas para mejorar el acceso de la ciudadanía al mundo digital a través de los servicios públicos que faciliten el uso de internet capacitación comercio electrónico telemedicina pagos digitales educación digital entre otros por su parte las iniciativas y proyectos de laboratorio de gobierno y transformación digital se incorporan en el observatorio para la innovación del servicio público de organización para la cooperación y el desarrollo económico finalmente buscaremos el aprovechamiento de las tecnologías considerando las condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural de nuestro país promulgaremos la política nacional de transformación digital y las estrategias nacionales de economía digital inteligencia artificial gobierno de datos confianza digital talento digital e innovación digital eje 9 conducción de una diplomacia nacional autónoma democrática social y descentralizada nuestro gobierno liderado por el profesor Pedro Castillo le asigna una vital importancia a la participación del Perú en la concertación y coordinación regional e internacional por eso es importante que nuestro país durante el año 2022 sea sede de la asamblea general de la OEA y participe de otras instancias que expondré a continuación adhesión a la OCDE en el marco de la importancia de nuestra inserción al mundo para asegurar nuestro crecimiento económico y con ello garantizar el desarrollo social y bienestar de todos y todas el presidente Castillo ha firmado la carta a poder la carta por la cual el Perú acepta la invitación para iniciar el proceso de aceptación a la organización para la cooperación y desarrollo económico seguiremos trabajando en implementar las reformas y buenas prácticas de gobernanza que nos permitan mantener nuestra adhesión cambio climático el Perú participó en la 26 conferencia de estados parte de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático y firmó la declaración de Glasgow sobre bosques y el uso de tierras documento que nos permitirá trabajar en detener la deforestación e impulsar la conservación protección manejo sostenible y restauración de los bosques y otros ecosistemas terrestres en paralelo en el marco de la presidencia peruana de la asociación independiente de países de América Latina y el Caribe se lanzó la declaración COP26 un llamado a la verdadera ambición en la que se insta a todos los países a garantizar que el incremento de temperatura se mantenga por debajo de los 1.5 Celsius le ruego unos minutitos más para terminar liderazgo en organismos internacionales de integración regional durante el año 2022 el Perú desde la Alianza del Pacífico impulsará acciones dirigidas al desarrollo inclusivo sostenible y digital para generar competitividad y fomentar la innovación en cuanto a la comunidad andina ya hay iniciativas en curso para la facilitación del comercio la gobernanza migratoria la integración eléctrica la seguridad social entre otros en julio de este año el Perú asumirá la presidencia pro-témpore de la CAN desde donde se fortalecerá el proceso de integración andino a un espacio primordial de integración regional y el primer mercado de destino de la micro pequeña y mediana empresa peruana y por tercera vez se tendrá presencia del foro APEC 2024 esto permitirá impulsar iniciativas para mejorar las políticas públicas sectoriales con el fin de promover el desarrollo sostenible el comercio y las inversiones así como la cooperación técnica con especial énfasis en los sectores económicos vulnerables atención de peruanos y peruanas en Ucrania y Rusia aseguramos la integridad y seguridad de nuestros compatriotas que se encuentran en Ucrania y que a partir del conflicto con Rusia requieren salir de dicho territorio el consulado honorario del Perú en Kiev Ucrania en coordinación con la sección consular de la embajada del Perú en Polonia realizan constantes evaluaciones de la situación y brindan ayuda a nuestros compatriotas desplazados para el transporte alojamiento y alimentación como corresponde el gobierno está evacuando y repatriando al Perú a nuestros con nacionales que lo soliciten eje 10 el estado intercultural para la promoción de la diversidad cultural nuestro país también se construye desde la recuperación de nuestras culturas con lo cual requiere una lucha frontal contra el racismo y la exclusión por eso nuestro gobierno viene apostando por respaldar las actividades económicas de los pueblos originarios como la segunda reforma agraria a su vez expongo otras medidas que también desarrollaremos en el marco mismo del objetivo para construir un estado capaz de representar y promover la diversidad cultural frente a la violencia contra la niñez indígena dado que lamentablemente durante el año pasado en la región amazona se registró la mayor cantidad de casos de violencia contra la población que se auto identifica como indígena u originaria de nuestro gobierno se ha convocado y puesto en marcha hace unos días la primera mesa de trabajo intersectorial e intergubernamental denominada pacto por la niñez indígena amazónica para gestionar la tensión prioritaria que enfrenta esta grave problemática inversión en el arte y las culturas y como es importante respaldar el trabajo de las y los trabajadores del arte y las culturas para el año 2022 otorgaremos alrededor de 30 millones de soles en apoyo y estímulos económicos para nuestros artistas organizaciones culturales asimismo destinaremos 5 millones de soles para identificar el número y la situación en la que se encuentran nuestros artistas a nivel nacional de esa manera pondremos aproximadamente a la realidad de los trabajadores del arte y la cultura en esa línea hemos creado el registro nacional de trabajadores y organizaciones de la cultura y el arte para garantizar la regulación y el fomento de la actividad cultural del país reconstrucción y mejoramiento de sitios arqueológicos queremos un país con historia con memoria que conozca las culturas que habitaron su territorio para ello se priorizará la reconstrucción y mejoramiento de los principales sitios arqueológicos con pertinencia cultural y accesibilidad para todos que enfatice el uso comunitario y la gestión de aquellas áreas arqueológicas recuperadas con participación ciudadana permítame decir unas últimas palabras culmino esta intervención ante ustedes señoras y señores congresistas y ante la ciudadanía diciéndoles que nuestro plan de gobierno está encaminado que los proyectos programas presupuestos y medidas asumidas son reales que el retorno a clases se está dando que la reapertura del servicio de salud primaria se concretará que nuestra economía es estable que los tributos sean progresivos y justos que los que contaminaron nuestro mar ya empezaron a pagar que los sueldos de los maestros están mejorando que tenemos más presupuesto para la pequeña agricultura que buscaremos evitar que una persona sancionada por hostigamiento sexual no se convierta en servidor público que compraremos a la agricultura familiar cada vez más que seguiremos trabajando por la masificación del gas y que la corrupción será perseguida y sancionada cualquiera que sea el nivel de gobierno también finalizo aceptando que tenemos que hacer más y mejor que efectivamente aún contamos con una brecha de cerrar para tener un sistema de aseguramiento de salud universal y de calidad que no tenemos un marco normativo ambiental que evite la generación de los miles de pasivos ambientales y nos permita sancionar con oportunidad y contundencia que aún se mantienen vigentes los prejuicios contra la población LGTBIQ y varias formas de racismo y discriminación que aún los derechos laborales son una consigna y no una realidad señoras y señores congresistas habiendo expuesto nuestra política y reconocido lo mucho que hay que hacer le reitero que la concertación y la puesta del gobierno es la puesta del gobierno del pueblo tanto del ejecutivo como del congreso y que lo es principalmente porque sabemos que para trabajar por todos los peruanos y peruanas y especialmente por el más de millón y medio de peruanas y peruanos en situación de extrema pobreza necesitamos ponernos de acuerdo necesitamos de la buena voluntad de la buena fe de todos de la responsabilidad social de todos hemos llegado al gobierno para que el estado esté realmente al servicio de la ciudadanía y sólo es posible lograrlo si impulsamos juntos medidas que defiendan y garanticen los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas sin distinción alguna ambos poderes nos necesitamos debemos buscar siempre que se logre el equilibrio de poderes no quiero concluir sin antes reiterar mi saludo y reconocimiento hoy 8 de marzo día internacional de las mujeres a todas las mujeres peruanas por ello nuestro compromiso de reforzar a través de recursos y acciones intergubernamentales la prevención y atención a toda forma de violencia contra las niñas adolescentes y las mujeres basta ya ¿no?